¡Muy buenos días mis queridos hermanos! Examinando las escrituras diariamente. Domingo 23 de abril, cuando cada miembro funciona en la medida de vida, contribuye al crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. Efesios capítulo 4 versículo 16. El cristiano maduro se esfuerza para que la congregación esté unida. Su más sincero deseo es que haya armonía y que todos trabajen en unidad. Ahora bien, la Biblia dice que para lograrlo, hace falta ser humilde. Y el cristiano maduro tiene la humildad necesaria para conservar la unidad, a pesar de las imperfecciones de los demás. ¿Qué hace usted cuando un hermano comete un error? ¿Y si el error lo afecta a usted, cómo reacciona? ¿Corta la relación y levanta un muro? ¿O trata de construir un puente que le permita acercarse y hacer las paces? ¿El cristiano maduro construye puentes, no muros? ¿Se ha puesto como meta fomentar la unidad dentro de la congregación? ¿Recuerda usted? Primera pregunta, ¿qué debe hacer un cristiano maduro para mantener la unidad de la congregación cuando le dan un consejo? A. Se disgusta con el hermano B. Piensa que el hermano está equivocado C. Lo escucha, pero no le hace caso al consejo D. Acepta el consejo y hace los cambios necesarios La respuesta correcta es la opción D. Acepta el consejo y hace los cambios necesarios porque al aceptar el consejo que nos dan mantenemos la unidad con los hermanos y cultivamos la humildad Segunda pregunta Si un hermano nos ofende, ¿qué debemos hacer para fomentar la unidad en la congregación? A. Perdonar y hacer las paces B. Hablar mal del hermano que nos ha ofendido C. No saludarlo en las reuniones D. Aunque haga las paces, llevar resentimiento en el corazón La respuesta correcta es la opción D. A. Perdonar y hacer las paces porque así nos mantenemos más unidos contribuyendo al amor y a la unidad en la congregación A. Perdonar y hacer las paces de la iglesia P. Hablar mal del hermano que nos ha ofendido D. A. Perdonar y hacer las paces de la iglesia A. Perdonar y hacer las paces de la iglesia Amén.